El personal adscrito de la estación de policía Ocaña con el personal de la policía fiscal aduanera logran la incautación de 6 mil galones de ACPM, esto gracias a la información de la red de lejos para la prosperidad en el barrio Simón Bolívar, en un parqueadero se ubica este camión, tracto camión y de igual manera la captura de una persona de 40 años, la cual es nacida en convención, la cual pues fue a disposición de la fiscalía por el delito de tráfico de hidrocarburos, favorecimiento al contrabando y pues ya el día de hoy tendrá su audiencia y de igual manera pues ya las autoridades definirán su situación. Entre las labores de inteligencia y policía judicial que se han hecho hasta el momento se tiene información que este cargamento, este ACPM precisamente iba para el catatumbo para el procesamiento de base de coca. Gracias por ver el video.